¿Qué opinión le merece la temporada que está realizando el Alcorcón? ¿Destacaría algún jugador en concreto o el bloque? Buenas tardes. Yo creo que ha tenido un inicio, le costó mucho, luego cambio de entrenador y ahora mismo, que es lo que más me preocupa, está en una dinámica y de juego buena, con dos triunfos, peleando por salirse de esos cuatro que puedan bajar a segunda B y entonces le hace un equipo muy peligroso, aparte de que está bien trabajado, un entrenador que conoce mucho lo que es el fútbol, lo que es Alcorcón, el oficio, y tiene además algunas incorporaciones buenas, están en una buena dinámica, tanto de juego como de resultados, le hace ser un equipo ahora muy complicado para cualquier rival, en este caso para nosotros. José Barrero, Radio Nacional. ¿Cuál y cómo es el mensaje motivador de Garitano para que salgan todos los partidos a sufrir y dejarse la piel hasta el último minuto? Bueno, pues que tenemos la oportunidad, ya solo con tener la oportunidad de poder intentar subir a primera división, que a día de hoy estamos en esos puestos que te da esa posibilidad, pues ya tiene que ser una motivación increíble para cualquier jugador que pueda estar vistiendo la camiseta de Leganés, tanto jugadores como cuerpo técnico, como aficionados. Lo que pasa es que cuando vienes de primera división te parece muy poco, pero si esto lo trasladamos hace seis, siete, ocho años, el tener otra vez esta posibilidad es la leche. Entonces, vamos a ver si somos capaces de conseguir eso, que no va a ser fácil. Carlos Mateos, de la Agencia EFE. ¿Crees que sin público el factor campo sigue siendo importante si el equipo logra meterse en los play-offs? Bueno, yo creo que queda todo muy frío, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver y nosotros lo que hacemos es adaptarnos a un fútbol diferente. Ya llevamos ya tiempo, ya lo vemos cómo va e intentar adaptarte para sacar máximo rendimiento. Pero es lo que hay, lo que nos ha tocado vivir en este momento, lo que creo que va a pasar de aquí hasta el final de temporada. Entonces, bueno, nos centramos de rivales y sí que no tiene nada que ver con el ambiente de antes, el tener a tu gente a favor o no para poder jugar en casa fuera. En eso ha cambiado. Y bueno, vamos a ver si nosotros, en este caso que vamos fuera de casa, derbi con el Alcorcón, somos capaces de mostrar una buena cara, como lo estamos haciendo últimamente, para poder encontrar lo más importante que es el resultado. David Pineros, hora blanquiazul. ¿Has recuperado a jugadores en defensa para un encuentro en el que no dispones de Tarín ni de Omerúo? ¿Alguna baja nueva? Que he recuperado. No he recuperado, yo creo que, bueno, a nadie. Porque tenemos las bajas de Rodrigo Tarín y de Kenneth por la sanción, pero siguen de baja defensas como Lasu, como Gustinza, como Inás y Miquel, que no están. Y veremos, tenemos la duda de Miguel, del golpe grande que ha cogido. Todavía no ha entrenado con el grupo. Mañana nos queda la última sesión. Vamos a ver, en este momento estamos un poco justos. Santi Duque, Cadena Cope. Quería saber si efectivamente consideras que hay mucha diferencia entre ser tercero o ser sexto, ya que no solo por jugar el segundo partido en casa, sino también por el hecho de que te valga el empate en caso de llegar igualados al final de la prórroga. Sí, bueno, lo más importante es tener posibilidades. Y para eso hay que quedar entre los seis primeros. En eso estamos. Vamos a ver si lo conseguimos. A partir de ahí, quedemos en el puesto que quedemos, le buscaremos el lado positivo. Si queda ese tercero, que a mí es lo que, lógicamente, cuanto mejor me gustaría quedar, cuanto más arriba posible, luego vendrán las otras frases de decir que el tercero nunca sube, de que es mejor venir de abajo para arriba. Bueno, pero hay esa pequeña ventaja, ¿no? Entonces nosotros vamos a pelear por intentar quedar lo más arriba posible y que eso nos ayude primero para poder jugar el play-off, porque va a ser un final de temporada difícil y complicado para todo el mundo. Retomo con la segunda pregunta de David Pineros. ¿En esta recta final de temporada es más difícil competir contra un equipo que se juega a entrar en play-off o el que lucha por mantener la categoría? Finales de temporada es difícil absolutamente contra cualquier equipo. Los que están ahí abajo, porque nosotros también hace ya años ya lo vivimos, de lo que cuesta estar en segunda división y estar con los de abajo y venían aquí a votar que grandes equipos y les ganábamos a casi todos. Esta gente compite muy bien y es muy, muy difícil, ¿no? Ya lo vemos, ¿eh? Tanto los que están ahí abajo, Cartagena, Alcorcón, Sabadell, todo el mundo nos regala absolutamente nada. Y los que estamos un poquito mejor, pues porque queremos tener la posibilidad de jugar arriba. Entonces, final de temporada es así, cada partido es muy complicado para todos los equipos. Daniel Soriano, fondo segunda. No es la primera vez que el Leganés no consigue ganar después de ponerse por delante y hacer un buen encuentro. En torno a esto, dos preguntas. ¿Lo achacas al aspecto mental o al futbolístico? No, es parte del fútbol, ¿no? Te quiero decir que nosotros llevamos el partido, siempre lo digo, ¿no? A nosotros nos interesaba, nos sentíamos protagonistas, nos sentíamos que dominábamos el partido, el juego, que las ocasiones caían a nuestro lado, pero hay otra parte que es el acierto, ¿no? El fútbol, de las cosas más importantes, ¿no? Para entender cuando eres tan superior o estás dominando tanto y tienes esas ocasiones, pues lo que hay que hacer y te muestra es que hay que hacer mínimo ese segundo gol para estar un poco más tranquilo porque luego cualquier detalle te cambia los partidos, ¿no? Lo vimos la semana pasada con la expulsión del Kenneth, viene el empate y tienes posibilidades hasta de perder el partido. Entonces, bueno, hay que darle importancia a todo, pero la línea del equipo, por lo menos los últimos partidos, está siendo buena. Y la segunda, ¿has querido ahondar este tema con los chicos de cara al Alcorcón o no lo ves necesario? No, es seguir cada partido. Yo creo que somos conscientes, ya hemos hablado, vemos las cosas, pero también las cosas buenas que ha hecho el equipo, ¿no? Tanto el partido, me acuerdo del Sabadell, una gran primera parte, la segunda nos costó mucho. Yo creo que con el español jugamos un gran partido, un buen partido y el día pasado lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que los resultados, pues bueno, nos hubiese gustado, sobre todo, los dos puntos estos que se nos escaparon por enferrada, pues bueno, eran importantes, fundamentales. No ha podido ser, ahora seguir siguiente partido, mantener la línea, seguir intentar mejorar. De un partido a otro las cosas cambian mucho. Javi Carrasco, Diario Marca. ¿Esperas un partido donde el que marque se puede llevar la victoria? ¿Algo parecido al encuentro de la temporada que subisteis? Pues ya no me acuerdo, pero puede ser, ¿no? Ya lo he dicho más de una vez. Tramos finales de temporada, se decide por detalles. Es raro que se vean partidos de muchos goles, porque la gente se juega mucho. Entonces, si te pones por delante, cambia, ya lo vimos, ¿no? A nosotros el día pasado también nos costó el inicio, luego hicimos el 1-0, a partir de ahí fueron los mejores momentos, ¿no? En el que tuvimos posibilidad del 2-0, no lo haces. Luego te toca, los partidos cambian, te toca sufrir, es así. Pero nosotros tenemos que mantener esos 90-94 minutos, concentración grande, porque el fútbol nos ha enseñado que si estás bien a intentar aprovechar, pero que si estás mal, pues también se le puede dar la vuelta a los partidos. Laura Cabrera, Onda Madrid. Como ahora no se pueden aplazar partidos por un brote de COVID, ¿habéis pedido a los jugadores que extremen las precauciones? Lo llevamos haciendo durante toda la temporada. Además, aquí en el Eganés, la verdad es que lo estaban haciendo francamente bien, y ahora también vamos a tocar madera, pero hemos tenido muy pocos casos, le damos importancia, comentamos lo que… Pero le puede ocurrir a cualquier equipo, a cualquier jugador, porque está ahí y por mucho que tomes todas las precauciones, pues te puede pasar, pero bueno, seguimos manteniendo la línea que estamos haciendo en el Club Deportivo de Leganés, porque las cosas nos están yendo y están yendo bastante bien en ese aspecto. Javi Martín, Diario AS, dos preguntas. La primera es sobre Perea, que vuelve a Santo Domingo. ¿Cómo ve su evolución? ¿Crees que haber costado 3 millones de euros puede hacerle pesar, como lo analizamos desde la prensa y la presión que siente el chico? Bueno, no creo que debería, eso no es un tema que depende de él. Si un club paga 3 o 5 o 20 o 37, pues habrán visto con ese chico, pero él tiene que mantener lo que ha sido para que esté aquí, mantener esa línea, ir creciendo. Es un chico joven, predispuesto al trabajo mucho, pero en cuanto a lo que si el Leganés ha pagado 3 o 5 o 8, eso a él no le tiene que influir absolutamente nada. Se tiene que centrar en las cosas sencillas, en intentar mejorar qué es lo que está haciendo y yo por lo menos estoy encantado de cómo le están saliendo las cosas y de lo que está aportando al equipo. Y la segunda, también quería preguntarte por Dani Ojeda, del Alcorcón, que estuvo en el Leganés hasta hace nada. Salió poco antes de que tú llegaras. ¿Te gusta? De haber dependido de ti, ¿habrías recomendado que siguiera? Bueno, no está aquí, entonces yo estoy contento con los jugadores que tengo, pero de Dani ya es un jugador experimentado, que ha hecho muy buenas temporadas, segunda, por Albacete, aquí también, es un jugador de Leganés y además está jugando una buena temporada en el Alcorcón. Vamos a ver si este domingo no tiene un buen partido, pero bueno, que las cosas le vayan bien. Gracias Asier, buenas tardes a todos. Gracias. Gracias.